San Rafael se ha vestido de fiesta en este comienzo de las vacaciones. Recordemos que este comienzo de vacaciones coincidieron con un fin de semana largo, un extra large, como le decimos en el turismo, y la verdad que los números fueron positivos. Si bien, si lo analizamos con valores históricos, estamos por debajo, pero si tenemos la relación de cómo viene el turismo a nivel nacional, San Rafael ha seguido siendo uno de los destinos más elegidos. Tal es el caso que el fin de semana, el día 8, San Rafael, en alguno de los distintos emprendimientos que tiene, por ejemplo en el sector de Apar Hotel, estuvo al 100%, seguidos por los hoteles en un 96%, y muy por debajo estuvieron las cabañas. Esto también nos permitió a nosotros sacar un poco el perfil del turista que viene a San Rafael y que eligió vacacionar acá en San Rafael en el fin de semana largo. Lo más elegido fueron los alojamientos que están en la ciudad, en el centro, para después ir hacia los distintos círculos que tienen, los distintos anillos que tienen, y por último elegir aquellos que están un poco más alejados. Ahora, lo que tiene ya que ver con la primera quincena, San Rafael se encuentra a un 56% en cuanto a porcentaje de reservas, lo que nos da un número interesante, una base interesante para que estos números sigan creciendo. Y ya lo que tiene que ver con la segunda quincena, que es cuando sale la ciudad de Buenos Aires y Capital Federal, estamos hablando que San Rafael ya se encuentra a un 57, 58% en cuanto a porcentaje de reservas, la verdad que son números prometedores. Lo bueno de todo esto es que hay un muy buen trabajo, un trabajo muy fuerte que se hace de la Municipalidad de San Rafael, desde esta área que es el área de turismo y también el área de cultura, donde tenemos grandes propuestas culturales para ofrecerle al turista. Ese trabajo que se ha venido, que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, que es una puesta en valor de las temporadas de teatro. Hoy las vemos reflejadas en el invierno, donde grandes productores a nivel nacional eligen este destino de San Rafael para mostrar sus obras. Esto es parte de lo que ofrecemos. También tenemos el Festival de Carne de la Maza, el primer festival, pero donde suman más de 20 restaurantes que están con esto de darle un valor agregado, de poner en valor este patrimonio que tiene la ciudad de San Rafael. Mira, hoy el perfil del turista es un perfil de un turista muy informado, que antes de venir a nuestro destino se informa cuáles son los recorridos que puede hacer, los distintos circuitos que tiene, dónde puede pernotar, dónde puede alojarse, cuánto cuesta comer, cuánto sale una entrada al teatro. Toda esa información la pueden encontrar en nuestra página, que es www.sanrafaelturismo.gov.ar Y esas plataformas que utilizamos nosotros, digitales, nos ha permitido hoy día que los turistas vengan, conozcan, pero también el turista en este perfil que tiene es un turista mucho más informado y un turista más andariego.